Donde quiera que estés Sé que igual como yo te encontrarás muy triste Porque vas a llorar solo al recordar aquellos días tan felices Separados mi amor no podremos vivir Y vas a arrepentirte Sé que alguna vez en algún lugar te encontrarás muy triste Hay que pedirle adiós por los dos Por los dos y que él decida Si es bueno nuestro amor Por favor que lo bendiga Hay que pedirle adiós por los dos Si volvemos nuevamente Hay que pedirle adiós que esta vez sea para siempre Separados mi amor no podremos vivir Y vas a arrepentirte Sé que alguna vez en algún lugar te encontrarás muy triste Hay que pedirle adiós por los dos Por los dos y que él decida Si es bueno nuestro amor Por favor que lo bendiga Hay que pedirle adiós por los dos Si volvemos nuevamente Hay que pedirle adiós que esta vez sea para siempre Hay que pedirle adiós por los dos Por los dos y que él decida Si es bueno nuestro amor Por favor que lo bendiga Hay que pedirle adiós por los dos Hay que pedirle adiós por los dos